¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Que todos tus sueños! ¡Feliz año nuevo! ¿La quieres? ... de niños... Este es ajustable. Están pobres pero mis hijos en lo particular piden legos y están pidiendo también Xbox ¿Y qué se celebra mañana? Pues se supone que la llegada de los reyes, donde a los reyes magos, al niño Dios le trajeron regalos y a los niños, a nuestros niños pues intentamos hacer un poquito de esa historia, de traerles un presente perdón por quitarles festejar para que no se acabe la tradición, porque es lo que venimos desde hace muchos años manejando y pues yo a mis nietos no sé tanto de comprarles tecnología, más bien un juguete, un triciclo algo que sea entretenido para ellos y